Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Este es el capítulo 4 de Hogwarts y vamos a continuar donde nos quedamos en la parte anterior. En la parte anterior estuvimos aquí, lo terminamos aquí con una prueba de Merlin. Hicimos algo de viajar a una ciudad, aprendimos algunas otras cositas, descubrimos algunos otros secretos, abrimos una puerta y bueno, vamos a continuar con la historia. Ahora sí, Norman, dime, ¿qué pasó? ¿Y si aprendí algo nuevo? Sí, desde la última vez, desde las últimas veces aprendí esto. A esconderme. Aprendí a tirar hechizos. Aprendí a jalar cosas. Tengo el hechizo de reparar, tengo el hechizo de echar luz y nada. Lo único que aprendí hasta ahorita. ¡Rebelio! Perdón, pero ¿va todo bien? Apenas. Acabo de perder mi negocio y casi mi vida. Será mejor que busques en otra parte. Ya no tengo nada que vender. Nunca pensé que llegaría a esto. Mantente en guardia. Runrock y sus seguidores no perdonarán a nadie. ¿Te han atacado? Runrock no tiene paciencia con los duendes que no se unen a él. Aunque a mí también me gustaría que los magos nos trataran como iguales, derramar sangre no es la respuesta. Cuando lo dije, se volvieron contra mí. Me golpearon hasta casi perder el sentido. Se llevaron mis carros, mis pertenencias, incluso lo más preciado para mí. Mis cuadros. Has dicho que se han llevado tus cuadros. ¿Eres pintor? Venga. Es mi vocación, aunque muchos creen que es un camino inusual para un duende. La mayoría de mi familia trabaja en el metal o está relacionada con Gringotts. Me apostaría mi mejor pincel a que los de Runrock no aprecian nada de mi trabajo y lo tirarán a la basura. Sin mis carros y sin mi medio de vida, ¿quién sabe cuándo podré volver a pintar? ¿Los seguidores de Runrock ya te habían atacado así? Hace tiempo que se burlan de mí y me amenazan. Pero siempre han creído que la violencia es la única forma de conseguir lo que quieren. Las cosas se han vuelto mucho más sombrías. Runrock es cada vez más poderoso y sus seguidores lo saben. Se sienten intocables. Runrock supuso que todos los duendes aceptarían seguirlo, pero se equivocó. A muchos nos gustaría un final diplomático de la discordia con los magos. Siento que te haya pasado esto. Estaré alerta por si encuentro los carros. Es muy amable de tu parte, pero creo que se los llevaron a su casa. Su campamento hacia el suroeste. Pobre Nohumo debe ser una misión secundaria. Tienes una nueva misión secundaria. Pero encanté los carros para que... Voy a ir a la principal. Las secundarias las voy a dejar para después. Y las posibilidades sean escasas. Mantengo la esperanza de que me devuelvan algo de lo que me quitaron. Vale. Me ha ido de verte. Aunque ojalá fuese en mejores circunstancias. Tengo que aprender el truco de las cerraduras porque no tengo cerraduras. Después de lo que Ranrock hizo a ese duende banquero en Gringotts, no debería sorprenderme lo que le ha pasado a Anne. Hola, señor. ¿Qué vende aquí? Hola. Soy Yalal Semi. Y esta es mi tienda de pociones. Puedo responder a cualquier pregunta acerca del pueblo. ¿Qué tiene a la venta? Vendo solo pociones y sus ingredientes. En mi opinión, si algo no puede arreglarse con una poción, mejor dejarlo estar. Todos mis ingredientes son locales y mis excelentes pociones sanan y protegen a quien las toma. Ok. Puede hablarme un poco sobre usted. Veamos. Soy el mejor elaborador de pociones de Hossville Bajo. Pero antes fui un humilde alumno de Hogwarts, como tú. De hecho, te haré el descuento de Hogwarts. Es el precio estándar, porque mis precios ya son bajísimos. ¿Alguna noticia interesante en el pueblo? Un duende llamado Pergit está causando bastantes problemas. Su banda ataca a los vendedores ambulantes y los negocios se resienten en todas partes. Estaría bien que alguien hiciera algo al respecto. Pero nadie quiere pelear con la banda de duendes. Así que tiene libertad para hacer y deshacer en las ruinas de Corrow. Eso es todo. Gracias por su tiempo. Hola, señor Semi. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tiene a la venta? Vende pociones, ¿no? ¿Qué puedo ayudarte? Sí, obviamente, en el porcentaje. Venderé esto sin problema. Gracias. Venga. Espero volver a verte pronto. Yo no. Rebelio. Parece un rinconcito acogedor. Túnica. Norman Cannon. Dice. Esas opciones ya las conocías. ¿Cuáles opciones? ¿Cuáles opciones? A explorar, sí. Este es para revelar cosas escondidas. Norman Cannon. Prácticamente. Dice. Ah. Pociones XD. No, pero no voy a esa. La reliquia de la levanda. Era viajar antes de que inventasen los... Vamos a... Coño, que voy del otro lado del mundo. Ah, vale. A Hoxman. Ah. Mapa de Hoxman. Ok. Hasta luego. Del otro lado tenemos que ir. A veces parece que todo conduce a Hoxman. Norman Cannon. Dice. Creo que puedes volar también. Sí, pero no me han dado toda la escoba. Las puedo comprar, pero no la he visto a dónde. Habla muy bien de usted. Y de su ingenio. No me dio detalles. Pero mencionó que había rastreado un libro difícil de conseguir. Me preguntaba si podría llevar a cabo una investigación en mi nombre. Mmm. Supongo que podría. Pero, ¿por qué emplear mi tiempo en recados con pretensiones? Es mucho más que un recado con pretensiones. Me atrevería a decir que mi propuesta te resultará interesante. Presta atención. Hará cosa de un siglo. Una varita de manzano con núcleo de ala de hada desapareció de esta tienda. Mi tía abuela sospechaba de un alumno llamado Richard Jackdown. El muchacho trabajó aquí de ayudante y de repente desapareció. ¿Richard Jackdaw? Así se llamaba. Tengo entendido que frecuentaba la lechucería de Hogwarts. Por supuesto, hemos mirado ahí, pero no había varita. Dimos con unas estatuas similares a unas grajillas. Tengo la seguridad de que son pistas, pero no sé a dónde llevan. La última vez lo oyeron presumiendo alegremente sobre unas páginas con un mapa que había robado a Pips. Como supondrá, el poltergeist no fue de ayuda. ¿Por qué quería alguien robar esa varita? Debo admitir que no tengo ni idea. Por lo que sé, se consideraba una especie de aventurero, siempre metiéndose en líos. De hecho, tras su desaparición, se rumoreaba que su fantasma estaba en Hogsmeade. Después no se supo mucho de él, pero por lo visto, su espíritu aventurero pudo con él. Tal vez creía que la varita tenía algún poder especial, simplemente por su importante linaje. ¿Cómo se subestima el arte de la fabricación de varitas? ¿Qué tiene de especial esa varita? Ah, sí. Es tremendamente especial, pero no del modo que piensas. No concede poderes especiales al lanzador. No, nada parecido. Pero saber de su regreso aliviará el corazón y la mente de los Ollivander. Y ese poder es inconmensurable. Podría seguir buscando en la lechucería. Podría ser. Pero me temo que al director no le agrada que un viejo fabricante de varitas merodee por aquí. No se le puede culpar por eso. Además, ya he buscado durante demasiado tiempo unos ojos nuevos y una mente brillante como la tuya sin duda resolverán este misterio. Echaré un vistazo. Me ha dado información de sobra para seguir. Ah, has traído esperanza al corazón de este viejo fabricante de varitas. El profesor Figg tenía razón. Eres notable. No sé, hay cosas que en el juego, digo, puta madre. Son de más... Me ponen tareas muy pendejas, o sea, sinceramente. Digo, está bien. Las misiones están bien, pero no sé. Norman Cannon. Dice. Ve de un lado a traer una cosa. Sí, tengo que ir hasta acá. Norman Cannon. Dice. Como en el Genshin XD. Sí, prácticamente. O sea, me mandan a hacer cosas tontas para algo que no... No debería hacerlo. Debería ser más divertido. Pero bueno, en fin. Hasta ahorita es la única pega. Porque en cuanto a... En cuanto a diseño, en cuanto a cositas, está bastante bien. El mapa está bien hecho. Me parece un mapa bastante interesante. Hay cositas, pues. Hay cositas buenas. Y otras que definitivamente no. Y acabo de pasar por aquí. Hace rato y me vuelven a regresar al mismo lugar. Lol. Opa, lo palote. Opa, lo palote. Hola, lechuzas. Estoy aquí para ayudar a un amigo. A ver. Esas estatuas. ¡Rebelio! ¡Protecto! Reconozco esos tiradores. El encantamiento convocador servirá. ¡Acción! ¡Nada! No veo estatuas. Perchas vacías. Con el tamaño para grajillas. O para estatuas de grajillas. ¡Rebelio! ¡Protecto! ¡Acción! ¡Esto me irá! Voy a seguir buscando. No me falta. Me falta otro. ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Añad! ¡Ah! ¡Añad! ¡Ja! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Oh, ya me lo quedo yo, gracias! ¡Rebelio! A los pájaros no les asustan las alturas. Debería buscar más arriba. ¡Acción! ¡Qué agradable sorpresa! Nada. Esto me irá bien. No veo estatuas. Voy a seguir buscando. ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Lemiosa! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Oh, ya me lo quedo yo, gracias! ¡Nada! No veo estatuas. Voy a seguir buscando. ¡Rebelio! ¡Nada! ¡Normal canon! ¡Dice! ¡Son hartas estatuas! Son cuatro, en teoría, al parecer. Pero me falta una. No quiero avisar que no se me ha olvidado nada. No, parece que ya están todas. Están las cuatro. Ahí están las cuatro. Ahí está. Ya se pusieron las seis. El fantasma. El fantasma. El fantasma. ¿Es cierto? ¿Alguien ha resuelto mi enigma después de tantos años? ¡Bien hecho! Buenas noticias. Si tienes algo que ocultar, has dado con el sitio perfecto. Richard Jackdow, a tu servicio. ¿Richard Jackdow? El señor Olivander tenía razón. Quiere recuperar su varita familiar. ¡Santo cielo! Había olvidado la varita. Te aseguro que no la llevo encima. Estoy casi seguro de que se me cayó cuando me decapitaron en aquella cueva. Fui un insensato al seguir ese mapa. ¿Qué mapa? En realidad es ridículo. Lo encontré en unas viejas páginas amarillentas que Pips había robado. Quería impresionar a una chica, pero esa es otra historia. Así que, ¿rogó una varita y siguió un mapa de unas páginas que le quitó a Pips hasta su perdición? Es raro oírlo tan reciclado al absurdo, pero sí. ¿Por qué tanto interés por una varita vieja? En realidad es cosa de Ollivander. Yo busco las páginas. ¿Podrían estar con la varita en la cueva? Perfecto. Tengo una idea. ¿Por qué no nos reunimos en los límites del bosque prohibido? Será un placer enseñarte dónde encontrarlas. ¿Cómo es posible robarle a Pips, un poltergeist? No le robé las páginas a su forma fantasmal. Las encontré entre la destrucción que deja a su paso. Tiene afición por romper cosas, libros, botellas, armaduras... Todo lo que cause el más mínimo caos. Dudo que sepa que han desaparecido. ¿Por qué robó la varita de la familia Ollivander? La familia repetía lo especial que era. Así que la cogí. ¿Cómo resistirse? Por desgracia no era lo bastante especial para llevarme el cuello. No, del cuello no te lo rebanaron. Decurí que solo era especial por motivos sentimentales. Pero, como ves, no tuve la ocasión. Creo que ya sé cómo murió, pero ¿quién fue el responsable? Estaba echando un vistazo y de repente noté una brisa fresca. Después sentí, bueno, que me habían quitado un peso de encima. Eso es todo. Así que si vas a la cueva, prepárate. No puedo decirte para qué en concreto, pero creo que eres perspicaz. Cuidado con la brisa. Si es la única manera de conseguir esas páginas, nos vemos allí. Si no te importa ver... Bueno, mi esqueleto decapitado... La varita y las páginas son todas tuyas. ¡Rebelio! ¡No! 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 Este es el mapa. Vale, hay que ir con la luz hacia allá. ¿Cómo me llegó este coño aquí? ¿Cómo me llegó este coño aquí? Venga, vamos. ¡Ah! ¡Me deja ciego! ¡Uy! Me voy a caer, me voy a romper la madre. ¡Todo Saulo! ¡Esto Saulo! ¡No! ¡No te encanta joder, cabrón! Pues que no te asuste El día que te vaya a meter Un band de esos ricos y sabrosos, cabrón ¿Qué tramas ahora? No, con superar la chota que parió No, con superar la chota que parió Vale Dijo que había una... Debe aprender el encantamiento de desarme Antes de seguir el fantasma Hacia el bosque prohibido Vale Necesito aprender el hechizo de desarme Necesito aprender el hechizo Vamos a aprender el hechizo de desarme Últimamente la cámara está fallando mucho No sé por qué Por cualquier cosita deja Bueno, pues ¿Pero dónde está la tarea 2? Ah, si yo tengo mi propia cámara Ah, vale Ah, vale Puta madre Y Dios mío el santo Qué pendejo soy Este, a ver Dice Me pide que combata Es un placer verte, joven Bueno Veis La PT Siete Ocho 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 Márate, puerco, asqueroso 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 Peliar, puerco Márate, puerco, asqueroso 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 nada más que le cambian aquí algunos detallitos y ya eso es todo vamos a hacer esto de la historia para continuarla qué rollo para lo que no sé es cómo incrementar mi maná eso me interesaría hacerlo expel y árbol es esto un nido de arañas un nido de arañas un nido de arañas un nido de arañas un nido de araña el asesino 2 2 2 2 2 No, vale, me imagino que salen arañitas a cada rato. Por si necesitas algún material. No, vale, me imagino que salen. No, vale, me imagino que salen. No, vale, me imagino que salen. Ok. Ok. Creo que es latín o griego. Como es obvio, nunca presté mucha atención en clase. ¿Vamos? No. 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 No queda otra que continuar. No. 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 Me atacan los chiquititos. No. 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 Mierda. Vale. Necesito. Vale, necesito... También el de espeliar algo está bien, pero... Necesito el de fuego. no la agarra la pata solmillo de araña si el tramo nada ¿Qué pasa? ¡Rebelio! ¿Qué son estos? Son mascotas, ¿no? Supongo. ¿Qué pasa? Parecen mascotas. No tengo ni idea de que sean, pero luego lo veré. Uno. Uy, mierda, centauros. Ah, vale, pero no te atacan. Son amistosos. Este lugar es extrañamente solemne. Qué regías criaturas, los ciervos. Ahí está, tal como describió Jack Doe. ¡Rebelio! Intramuros. No estás un poco lejos de casa. Sabía que al final nos llevarías a lo que sea que ocultas. Ha sido decepcionante. Vaya, pero qué bochorno. Ah, vale. Ya sé para qué es esto. Pero qué débil eres. ¿Qué? Muy débil. Muy débil. ¡Ay, cabrón! Ya no hay peligro de que esos seguidores informen a Run Road. A ver dónde me ha traído Jack Doe. Vamos a ir. Vamos a ir. Pues bueno. Vamos entrando. ¿Cómo de grande será este lugar? De modo que es una cueva debe ser grande. ¡Rebelio! Vale, está lleno de arañas por lo que veo. Vale. Puedo acertarle al símbolo, pero se apaga al poco tiempo. Tengo que iluminarlos antes de que se apague. Vale. Vale, un puente. Alguien no quería visitantes inesperados por aquí. Ojo, que hay arañas ahí. Me pregunto si algún hechizo me servirá para avanzar. El de fuego. El de fuego. Era obvio que el de incendio. Era obvio que el de incendio. Uy. El de fuego. El de fuego. El de fuego. Venga. Toma. Au. Eso tiene que doler. Me voy a desquitar, cabrona. Toma. Aguanta. Aguanta. Tengo. Ah, vale Completé lo que me pedí Sombrero, hechicero de cuero Vale Sombrero, dijo Ah, sí, acá Oh, venga Uno dorado Oh, un guante dorado 23, 26, 26 A el ritmo que voy Me van a salir puras cosas doradas Mira, ya tengo otra cosa dorada por acá 28 Ya, soy un mago dorado prácticamente Me falta nomás la mascarilla dorada ya Prácticamente tengo todo dorado ya Venga Mucha suerte Ya, soy un mago dorado Imagino que debe haber Platino, diamante o algo así, ¿no? Quiero pensar Esa plataforma debería poder flotar hasta mí Algo así Huercas están escondidas Que ya lo sé ¿Qué? ¿Tiene cofre intacto? Se ve que Jack Doe no fue muy exhaustivo en su búsqueda ¿No? Ah, sea ¿No? No. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? ¡No. ¿Qué? 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 ¡Rebelio! Continuemos. Y un cofre. Vale, pero es del otro lado. ¡No! 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 ¡Incendio! Otro puzzle. Bueno, si Jafdow lo resolvió, quizá el siguiente símbolo esté escondido por algún sitio. ¡Rebelio! ¡Increíble! ¡No vale! Ok. Así llegamos. Vale, unas arañitas ahí arriba. Ahí no. Vamos por acá. pero no ahora le agarras de ahí coño que no se ve a plena lista digo se ve a plena lista pero no se entiende al menos yo no lo entendía al principio cuidado ni rastro del esqueleto sin cabeza pero ya que estoy me quedo con esto toma un cofre intacto? se ve que Jack Doe no fue muy exhaustivo en su búsqueda se ve que estamos en el camino correcto mierda son demasiadas cuidado cuidado que pegan duro las pinches arañas esta fue donde pasa hace rato que raro habría jurado que a Jack Doe le había interesado este botín pero no hay rastro de él no hay rato que no hay rato pero no hay rato que no se ve a que no hay rato ¿que se ve? ¡Hm! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! Me alegra que Richard Jackdow haya dejado un detalle para mí. ¿Pero dónde estará? ¡Acción! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Porгиol! ¡Rebelio! Qué raro. Habría jurado que a Yatou le habría interesado este botín, pero no hay rastro de él. Ahí está el puente. Ya casi está completo. ¿Más arañas? No puede ser lo que detectó a Yatou. ¡Acción! ¡Incendio! ¡Cervioso! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Mierda! ¡Esta es más grande! ¡Mierda! ¡Acción! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Cervioso! ¡Acción! ¡Acción! solo puedo imaginar cómo se han multiplicado esas arañas desde que ya que vino por aquí y como una sinvergüenza no les agarre puta madre y ah ah y y y ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Rebelio! Me alegra que Richard Jackdow haya dejado un detalle para mí. ¿Pero dónde estará? No tengo más cosas. Vamos a ver... ¿Puedo mejorar la máscara? No. 61... ¡Ah! ¡Guácala! No. Paso, déjala como está. ¿Estoy? No. 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 Este tiene 72. Tiene más que este. A ver, mira. Tiene 75 más de armadura. No. 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 El tercero está abajo. Hasta luego. Ah, vale, por acá. Creo que es por acá. Ni rastro del esqueleto sin cabeza, pero ya que estoy, me quedo con esto. Ahí viene el caballero. Ya vi el que le cortó la cabeza. Es un caballero. O al menos eso es parecido. Debo de estar acercándome a los restos de Jackdow y a esas páginas. Ahí está muerto mi compa. Volvemos a vernos, Richard Jackdow. Qué pena. Estas astillas serán lo que queda de la varita de Ollivander. Al menos me llevo las hojas. Aquí está. El mapa que fue la perdición de Jackdow. ¿Hay algo más allá de esta habitación? Vale. Es peleargo. Au. Ah, no. ¿Por qué le pegaste a ese? Au. Y vienen tres más. Este tiene más dinero. Vale. Este no lo puedo cargar. Vale. Pero sí puedo aplicarle es peleargo. Vale. Vale. Esto lo detiene. ¡Uy, cabrón! A ver. ¡Espeleamos! Au. ¡Espeleamos! ¡Vamos! ¡Rabelio! ¡Qué? ¡Esto es inquietante! ¡Qué ocurre! Otro cofe por aquí Tenemos lleno La madre es lo que no me gusta Necesito comprar algo Para agrandar mi inventario Es molesto Estar yendo yendo al inventario cada rato Venga He visto esto antes ¿Dónde estoy? La sala empieza a inundarse ¿Y esta protección? ¿Qué clase de magia es esta? Vale Espero que esta magia me proteja Hasta que consiga salir de aquí ¿Qué es este sitio? ¡Rebelio! ¿Algún jefe? Me imagino No creo que los caballeros sean el jefe Sería demasiado fácil Vale Vale Cuatro Murales No sé Tú dímelo ¿Es usted? ¿Encontraron al fin la cámara de los mapas? Lo conozco del pensadero Es el profesor Rackham En efecto Debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven de pie ante mí Tengo la misma edad que usted y Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts Ha prestado atención Y debo asumir que comparte nuestra habilidad ¿Ver vestigios de magia antigua? Sí, señor Como seguramente ya sepa Nuestra capacidad nos concede una relación única con todas las formas de magia Tenemos acceso a expresiones de magia que pocos tienen Surgirán ocasiones que le permitirán mejorar este raro talento No las desperdicie No, profesor Gracias Tenemos mucho que hablar Pero antes Está aquí por un mapa hallado en cierto libro Ponga el libro en el pedestal No tengo el libro aquí, señor Mmm... Qué desgracia Me temo que no podemos seguir hablando hasta que vuelva con el libro Las estatuas y grabados de la casa del acantilado son de usted Es vidente Así es ¿Usted sabía que estaría aquí? No puedo decir más de momento Salvo que su presencia aquí no me sorprende del todo ¿Por qué se llama esta sala la cámara de los mapas? Es un poco confuso Le aseguro que todo se aclarará una vez que el libro esté en el pedestal Muy bien Recuperaré el libro enseguida Bien Hablaremos de nuevo cuando el libro esté colocado Su conexión con la más antigua de bloqueo talento Más uno Recibirás más un punto de talento cada vez que subas Hay nuevos puntos de talento Prousadas Nuevos talentos En tu guía de campo Vale, talentos Ganarás puntos de talento a partir del nivel 5 Puedes usar estos puntos como lo deseas para mejorar Y aumentar tu poder de combatir El sigilo y más Elige con cuidado Los puntos de talento solo pueden darse una vez Y la cantidad de talento que quieras será limitada Desde aquí a menudo Partes oscuras Maldición desarmadora Maldición aturdidora Maldición de sangre Principales Sala de menesteres Nivel 22 Por cada col masticadora china lanzada Se genera y lanza una segunda con gol fina Maestre de incendio Oh, este está guapísimo Los enemigos cercanos de uno que tiene un bocado Esta y este están perrísimas juntas Estas dos están poca madre Este y este Los enemigos cercanos que tiene un bocado por Axios También son atraídos hacia ti Principales Ya lo voy a checar Por ahorita estoy bien como estoy Vamos por el libro entonces Aunque creo que aquí lo vamos a dejar Dí con las páginas y la cámara de los mapas ¿Por qué querría el libro? Porque el libro es importante, supongo Siempre he dicho que viajará Ah, vale Estamos dentro de Hogwarts otra vez, al parecer Rebelio Ah, vale Rebelio He vuelto a rutina de la casa ¿Qué pasa si no puede? ¿Cuándo volverá el profesor? ¿Cuándo volverá el profesor Phil? Le prometí que no descuidaría los estudios mientras él estaba fuera Tengo bastante Con lo que distraerme Hasta que regrese Con el libro El descanso Bueno chicos Por aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado El juego hasta donde vamos Me pareció que está bastante bien Vamos bien Se está poniendo un poquito mejor La trama Y pues nada Ahí dejamos al pobre Jack Fick Jack Daniel Y pues nada Nos estaríamos viendo La próxima Un abrazo Un saludo El encantamiento repulsor Es muy útil Para apartar objetos O adversarios Complete las tareas necesarias Y reúnase conmigo Bueno pues ya está Así que nada Nos estaríamos viendo No la ven o la luego No la ven o la luego Nos estaríamos viendo Después y yo Se está poniendo interesante Empezó muy 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 lento Pero bueno En este capítulo 4 Ya entramos a una cueva Enfrentamos a varios enemigos Bastante bien Nos van a seguir dando hechizos Lo cual nos mantiene Siempre la expectativa De que nuevo nos van a dar Además vamos a poder mejorar Ciertos hechizos Con lo cual vamos a poder Obtener ciertas magias Interesantes Como las dos que ya les dije Y pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo Cuídense chicos Bye